Me gustaría sobre todo destacar la presencia a partir de este año, gracias al nuevo contrato de limpieza de nuestro municipio, de limpieza de recogida diaria, de un camión quitanieves propio que siempre lo vamos a tener a disposición y que en este caso lo podéis ver, es el naranja y es un medio propio que cuando haga falta siempre estará aparte de ello, pues contamos con 11 retroexcavadoras que también, sobre todo, se centrarían en quitar la nieve y el hielo de las vías peatonales y de las principales vías del municipio. Por supuesto, luego tenemos mucho más acopio tanto de sal como de otras maquinarias de menor relevancia, que son los esparcidores de sal, que también hemos incorporado nuevos esparcidores y que, obviamente, como es muy importante tener presente la seguridad vial y la seguridad sobre todo de nuestras personas mayores. ¿Qué tal? Edu, Edu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luchando, ¿verdad? Sí, lo tienes que ir todavía con los padres.